Muy buenas chavales, estamos aquí en un nuevo episodio Dinozuma Eleven Go Crown Stones y Amarada Lo dejamos en el capítulo anterior, si os acordáis que hicimos un capítulo más corto porque nos tocaba partido contra el Zanar Domain Así que vamos a ir allá chavales, no me quiero enrollar mucho Esta semana por cierto, ya sabéis que la semana pasada hubo 5 episodios al final Esta semana van a haber 3, esta sí que 100% ¿vale? porque voy... Es cierto que seguramente a partir de la semana que viene puede ser que ya sean 5 semanales ¿vale? pero esta semana van a ser 3, ¿vale? porque ya he acabado unas cosas Así que eso, dicho esto no me enrollo más, vamos allá chavales Con que buscando el ayudo de Zuge Liang, puede que con ella hubierais tenido un mínimo posibilidad Pero no vais a ser gran esta vez ni locos, venga, vamos a quitarnos esto de encima Sí, enseñadme de que sois capaces Organiza el equipo, convoca a JP y a Sol Vale, ya están convocados, así que... Saca Sol al campo y pone a JP del portero Vale Ponemos aquí a Sol Yo siempre lo suelo poner aquí a Sol, ¿vale? Así que lo vamos a dejar ahí, aunque... Sería más buena idea ponerlo aquí, pero bueno, de contra lo vamos a dejar aquí a la banda Vamos, venga Ah, y JP la portería, no sé por qué está este gilipollas en portería Ah, porque en el partido anterior lo jugó Liu Bei, es verdad Vale, vamos Este partido marca el griso de Zanard Avalonik ¿Qué clase de equipo habrá traído consigo, señoras y señores? Se lo contamos aquí, en directo desde el campo, en el jardín de Zuge Liang Reconoced que estáis deseando jugar Ten cuidado, Sol Es más fuerte que nunca Sí, eso parece Pero no podrá vencernos JP El portero es el último escudo del equipo, como tú dices Como dices tú siempre Sé fuerte Sí El Raimund contra el Zanardomain ¡Qué partidazo nos espera, señores y señores! Vamos allá, chavales Vale, me sacan un nivel Bueno, está bien Vale, nosotros salimos así Otra P, Goldi, Gabi, Gualdi, Aitor, Arion, Roma, Sol, Ricardo, Faye y Víctor Y el Zanardomain, que vamos a leerlo porque no lo hemos inventado él todavía De banquillo Ni Yuta, dicen que la gente se vuelve loca al mirarlo a los ojos Laxa, cuando esté delantero se hace con el balón, arrolla a sus contrincantes Ayuta, un centrocampista enigmático que siempre anda gastando bromas Sahasra, hace como que se lleva bien con todos, pero solo quiere ser capitán Sata, dicen que es capaz de hipnotizar a cualquiera con sus ojos rojos Eka, un portero muy imponente que no teme ningún trallazo Katvari, este chico es un poco tragaldabas y a veces sueña con un platos exquisitos Tira, una defensa implacable cuya risa estrendente provoca pesadillas Bah, aunque lleve esos pelos no le gusta que lo comparen con un asco Panka, como es vergonzoso lleva máscara, así que todo el mundo le tiene miedo Sash, dice que nadie le ha mirado a los ojos y ha vivido para contarlo Sabta, una trinacia drogampista que se peina para parecerse a Medusa Hasta, este drogampista siempre cuenta chistes, pero es serio en el campo Dasan, la velocidad de este delantero es temida entre sus rivales Navan, un delantero de gran talento que sale al campo con la furia de un guerrero Y Zanark, Zanark Avalonik, un fugitivo de la presión en contra Es inestable y muy peligroso Vamos a ver, chavales Va a ser un partido larguete Yo creo que va a ser un partido que vamos a hacernos más de media hora, yo creo O sea, este partido va a durar más de media hora, seguro Y va a comenzar el partido, aquí, en el marco En el marco No sé, un momento Vale, te preocupes, ya está En el marco incomparable del jardín de Zuhelian Generosamente felicitado para la ocasión Vamos allá, a ver, obviamente puedo ver historia aquí Así que vamos a pasar algo mal A por ellos Aquí os esperamos Se la quitan a Sol Oh no, ¿en qué estará pensando Deistar? Esa indecisión le ha costado cara Tengo que recuperar el balón No 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 Ay, pobrecito ¿Necesitáis que os enseñemos a jugar? No te hagas el listillo ¿Qué le pasa a Sol? Creo que tiene miedo de hacerse daño otra vez y volver a acabar en el hospital Tengo curiosidad ¿Aquí qué dirían de Bailon? Porque Bailon, claro, lo creemos que Depende de la versión que juegues Aquí está Sol y Bailon Y Bailon Si juegas la versión en turno, ¿qué dirían aquí de Bailon? Porque Bailon, que yo sepa Bueno, no, no tiene ninguna lesión No sé Vale, Zanark Probe fantástico Me gana Bueno, viene bien para que gaste PT, es el cabrón Creo que me pega pasta Me gana otra vez, joder ¿Qué pasa? ¿No puedo perder algo? Porque me extraña Vale, entiendo que no puede perder de alguna forma porque me extraña mucho Pero no tiene lo de al límite Por eso me extraña Ah, y no tiene PT No debería de marcar 69 Ahora veremos si tiene que marcar sí o sí Vale, tiene que marcar sí o sí Porque acaba de subir No sé por qué no pone lo del límite encima de su cabeza Pero tenía que marcar sí o sí Vale, vale Uy, esto está bugueado Está bugueado, ¿eh? Hay cosas bugueadas, ¿eh? Hay cosas bugueadas Habéis visto que no se veía la portería, ¿eh? Vale, hay cosas bugueadas No os preocupéis ¿Qué me pasa? Esto ya pasó una vez No os preocupéis Vale, mira, a ver si lo puedo solucionar ahora Dadme un segundo ¿Vais a dejar de ver un segundo? Dadme un segundo Dadme un segundo, chavales Seguramente Bueno, lo he cerrado y lo voy a volver a abrir y ya está, ¿vale? Porque seguramente Esto ya me pasó una vez Si acordáis con el balón Y luego al cerrar y volver a abrir Ya se había solucionado No tuve que hacer gran cosa Así que A ver Dadme un segundo Esto aquí Vale, a ver que se vea En el momento no se ve ¿Por qué no se ve ahora, tío? Bueno, hay... Ahora, ahí está, vale ¿Qué me pasa? Debería estar solucionado ahora Si vemos que no, ya mira la otra cosa Debería estar ayudándole al equipo Pero en vez de eso no consigo dejar de arrastrar los pies Tranquilo, ya volverás a ser tú mismo Un momento bajo lo tiene cualquiera Para eso estamos los demás Para ayudarte Sol, te conocemos y sabemos lo bueno que eres No hay de qué preocuparse Nosotros te ayudaremos a recuperarte Os lo agradezco a todos Así que se empeñen en seguir cargando con un peso muerto Veamos qué tal les resulta esa estrategia ¿Qué te pasa? Nada No es nada A jugar, ¿vale? Ahora en teoría debería estar solucionado ese bug ¿Vale? Porque le he cerrado y hay vuelta a cargar Y ya está Pero bueno Lo comprobaremos cuando metamos un gol Tengo una cosita que enseñaros ¿Eh? Creo que tenéis a Liu Bei, ¿eh? Maliente cosa Yo tengo esto Miximax Trans Cao Cao Ahí está Cao Cao Ya sabéis que Cao Cao era uno de los rivales de Liu Bei O Sao Bueno, se conocía Sao Sao Pero bueno, se dice Cao Yo voy a decir siempre Cao Cao Porque así siempre lo he dicho Ahí está ¿Cómo? ¿Se ha convertido en Cao Cao? ¿Te sorprende? Pues no te queda nada Mira mi espíritu guerrero Guerrero del norte Shuang Wu Ahí está Claro Cao Cao es un invocador Y por eso ahora Sanal puede invocar también a su espíritu guerrero Esta piedra es Markevan Qué interesante se está poniendo todo Vale, pero parece que podemos jugar normal Estás en fuera de juego, creo No se la pases Vamos a ver si se la roba La gran muralla Vale, bien Buah, por dos, eh Vale, no puedo meterle gol Está al límite No puedo meterle gol, chavales Ya veis que si el porter Ahora sí parece que ya no está bugueado Por cierto Si algo está al límite Ya sea el portero O alguien Ponenle armadura No se le puede No se le puede meter gol O quitarle el varón Y el portero tiene al límite Así que es imposible meterle gol Vamos a probar Tirarle la portería Pero vamos Que no Que no le voy a poder meter gol Voy a tirar el mapa Para no gastar PTS Vale, es imposible meterle gol Vale, ya sabéis que está al límite Pues mira, he hecho bien en esto En En Cerrar y volver a entrar Y no esperarme Porque si no, seguramente No me hubiese enterado en ningún momento De que está al límite el portero Porque lo del límite está bugueado Y seguramente hubiese tirado la puerta Y estaba flipando Y en plan Hostia, ¿por qué no le meto gol? No sé qué Vale A lo mejor no dura medir al partido Porque está hecho bastante corto La primera parte, la verdad Estaba claro que el center domain No iba a ser un rival fácil Pero además es que No se parece a ningún otro equipo Es increíble que esos inútiles Del dorado No puedan acabar con este equipo De patio de colegio Sois tan malos Que no tenéis ni gracia Vamos a acabar ya de una vez ¿Gracia? ¿Dónde le ve la gracia? Estamos luchando Para salvar el futuro del fútbol No No puede acabar así Ahí está El dragón ¿Es un dragón? ¿Qué, qué, qué, qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿De dónde ha salido ese dragón gigantesco? Sí, sabía que Zugelian era un dragón No exactamente Mira Es un espíritu guerrero La manifestación de un corazón fuerte Así que un espíritu guerrero Sí Zugelian Es una invocadora ¿Qué? Ahí está Ya está el Miximax Siento un poder corriendo por mis venas Por fin siento el Miximax Un Miximax forzado Ni siquiera sabía que pudiera hacerse tal cosa No me lo puedo creer Sol ya puede hacer Miximax Trance con Zugelian Ahí está Sol ya puede usar Tormenta Eléctrica con el Miximax Trance Zugelian En nombre de todos te agradezco que nos prestes tu fuerza Ni te molestes No lo he hecho por vosotros Usar a ese chico Era la manera más fácil de renovar mi propio poder Bueno, al final nos has ayudado de una manera o de otra Vamos Demos la vuelta al partido Eso ¿Han conseguido el Miximax con Zugelian? Vamos a verlo en acción El final del primer tiempo ha estado marcado por el Miximax de Zugelian Vale ¿Está al límite todavía? No Vale Vale, este no Venga, enseñadme el poder de Zugelian No seáis tímidos Señores y señores Nunca había visto a nadie regatear como Zanark ¡Qué dominio del balón! ¿Extrae el Raimon a la altura? Yo me encargo ¿Es que tienes pensado algo especial? Así es Seguidme Zugelian, voy a usar tu poder para salvar el fútbol Demasiado tarde No hay quien me pare Chicos, adelante Formación Caparazón Formación Caparazón La formación Caparazón Ah, la conoces Claro, es una formación que le hicieron a Liu Bei Mientras Liu Bei escapaba de Cao Cao Las tropas de Cao Cao de Wei le hicieron esa formación Y eso No, la hicieron O la hicieron ellos Hostia, ahora no me acuerdo Ahora no me acuerdo si se le hizo Ahora no me acuerdo si fue Wei Cao Cao Que se la hizo a él O fue Liu Bei quien hizo esa formación No me acuerdo ahora Caparazón ¿Qué perra tiene? ¿Qué perra tiene este nombre? Hostia, qué raro suena esto, ¿no? ¿Qué perra tiene este nombre? Con las tortugas Un enemigo que se ve rodeado Ataca con todas sus fuerzas Pero si se le deja una única vía de escape Eligirá ese camino Ah, lo han obligado a dirigir el pase Por donde ellos querrían Es como conducir un rebaño de obfes Ya puedes utilizar La super táctica Formación Caparazón Ya tenemos una defensiva Porque creo que no teníamos ninguna Solo estaba espectacular Ahora yo tengo que prepararme Para hacer el maximaxi con Liu Bei Llena la barra de progreso Vale Pero de que casi No he perdido el balón Más que aún no tiene Vamos a marcar con Sol Vale Tormenta eléctrica Me encanta esta técnica, por cierto Me parece preciosa Tormenta eléctrica Corte de arena Gol Gol Está grande Sol Sol, lo has conseguido Impresionante Gracias al maximaxi Disparos tienen mucha potencia Vamos a recuperarla con Goldie mismo Lo problema es que Sol está muerto, creo Creo que ha perdido el maximaxi Bueno, al menos hemos conseguido el gol Invocación Vale No, no invocé todavía Me voy a invocar este Pero yo creo que se la puedo llegar a quitar con Goldie Tiene mucha defensa Va a ser complicado Pero yo creo que si no tiene técnica de recate Está frío tu barrero Vale, perfecto Vamos a llenar la barra No hagas perro Esto por favor Vale Está el límite No le puedo meter el gol de la victorias Como mucho le podía meter un gol Vale Vamos a tocar Vale Voy a invocar el espíritu guerrero Pero está el suyo Príncipe del plano astral Zodíaco Otro espíritu guerrero Señores y señores No uno, sino dos ¿Es posible? Os presento a mi espíritu guerrero personal Príncipe del plano astral Zodíaco Ven a mí Vale, quito el balón a Ricardo Vais a conocer el terror ¿Otra vez? Pero si soy tan poderoso ¿Qué me pasa? Al límite Tontería No sé si lo puede parar JP Inténtalo No lo vas a parar Inténtalo Prisión escarlata Yo creo que he hecho un crítico Espera, no Si ni de coña Tenía que meter de gol sí o sí JP ¿Qué te ha parecido? No está nada mal ¿Estás bien? Ese tiro no se parece a nada Que haya visto antes ¿Cómo voy a parar algo así? Ánimo JP Eso es Anímate Sé que puedes parar cualquier disparo No, no es verdad No, no es verdad Ni siquiera puedo hacer el Miximax ¿Cómo voy a parar un tiro así? Me da mucho miedo La situación es desesperada La única opción que nos queda es la retirada ¿Qué? No podemos abandonar sin haber conseguido nada Si no queremos retirarnos tenemos que cambiar de estrategia Pero el portero tiene tanto miedo al poder de Zanark Que ha perdido las ganas de luchar Si continuamos Solo podemos perder Fugelian Tonalese de la situación no puede ser más acertado Pero así no me gusta ni un pelo JP La batalla aún no ha terminado ¿O es que vas a darte por vencido ahora? No, pero Ese tiro es imposible de parar No puedo Yo tampoco podría enfrentarme a Shao Shao sin ayuda Para eso están mis camaradas Fijáis ahí como pronuncia Shao Shao, ¿no? Lo he dicho antes que se pronuncia así Pero yo no lo voy a llamar así Yo toda mi vida Lo he llamado Cao Cao Por los juegos de Dynasty Warriors Lo voy a seguir llamando así Porque me salen los huevos, ¿eh? Gracias a Wanyu y Zanfei Y a otros hermanos He conseguido salvar a muchos en este país Si estoy aquí es gracias a ellos Además Cuando se lucha por una causa Como yo ahora Nunca hay que rendirse Jamás Haré lo que sea Por imposible que parezca Mi deseo de ayudar al pueblo Es lo que me hace seguir adelante Es mi razón de ser Es verdad Para que el pueblo sea feliz Necesitamos un país fuerte y estable No pienso renunciar a ese sueño Estoy seguro de que tú me entiendes Ahora que has llegado hasta aquí Y defiendes lo que más quieres ¿Vas a rendirte? No Tienes razón Si abandono ahora Estaré abandonando el fútbol Ya he ganado antes Contra jugadores muy fuertes Si pierdo el fútbol Lo pierdo todo No puedo dejar que eso pase Yuvane ¡Ay! 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 ¡Uf! Disculpad esto Me estaba aguantando en el podio ¡Ah! ¡Así se habla! Ahora está hinchido de coraje Yuvane ha cambiado su ánimo Solo con sus palabras Yuvane ha cambiado su ánimo ¡Miximax! 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 ¡Completo! ¡Miximax! ¡Sí! ¡He conseguido el Miximax! Quiero dejar que chuten Voy a dejar que chuten Voy a dejar que chuten Este gilipollas No Aitor Cago en la puta Y el shooter Ahora el talcón A lo mejor lo he perdido Con esto A lo mejor lo he liado Puede ser Pero bueno Pasa nada He perdido Me acabo de meter el gol Yo estoy flipando ¡Ay! Pues mira Esto me pasa porque Debo dejar de meterles un gol Va, no pasa nada Lo metemos rápido No pasa nada Metemos dos goles rápido No os preocupéis Tira desde aquí mismo Esto queda el Ancelor Vale Gol Dos, tres Voy con la línea mística Por si acaso Me imaginaba Vamos a darle Super táctica No me la quiero jugar Formación Caparazón Tiro ya Vale Esto queda el Ancelor Empatamos el partido Bien Aún hay tiempo de sobra Incluso para meterle Un gol más Para meterle Un gol de la victoria Quiero decir Gol Bien hecho Gol 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 El Raimond El Raimond Ha logrado empatar El partido Se pone cada vez Más interesante Ja ja Quién iba a decir Que esto iba a ser tan divertido Va a ser un verdadero placer Aplastaros No puede tener Alguna otra sorpresa Otra vez ¿Qué me pasa? ¿Qué le pasa a Zanar? Ah ¿Pero qué le pasa? Está perdiendo el control Corred todos No podemos quedarnos aquí Se acabó el partido No pudo ganar ese partido Me da pena Porque entiendo Que habría una escena Con Jorapé Si paraba Pero es que Le han metido gol Ha sido culpa mía Tenía que haber puesto No me he fijado Que estaba esto Que estaba aturdido Y aparte No me he fijado Que tenía que haber invocado Con el espíritu guerrero Al menos para hacer la armadura No me he fijado Igualmente en eso Ha sido un fallo mío Pero bueno Tampoco es el fin del mundo No pasa nada O sea Una escena de que Uy muy bien Jorapé Ya está Ya lo habéis visto Recobro para Para Subaru Zytax y Esperante Para Eugene Y pase perfecto Para Para No me sale el nombre Tío Del nido de Reydar El sobrino de Reydar ¿Os acordáis la mierda Esta que dije Que había algo ¿No? ¿Cómo era el nombre? Siempre se me olvida Lucian ¿Os acordáis que Hace unos capítulos Dije que aquí había algo? Estamos a salvo Ya no siento La energía peligrosa De Zanark Bien Zugelian Gracias por ayudarnos A escapar Y por fin Te he conocido Siento haberte molestado Tantas veces Pero si quiero conseguir La paz Para este país El pueblo Y yo Te necesitamos Únete a mí Zugelian De acuerdo Ya lo sé Pero recuerda Que por mucho Que digas que no Yo nunca ¿Has dicho que sí? Eso me ha parecido ¿De verdad? ¿Estás segura? Con una condición No seré una subordinada Más Seremos iguales Liu Bei Seré tu compañera ¿Mi Compañera? Si luchamos Por una causa común Debemos ser capaces De hablar libremente De igual a igual Y de reconocer Que nos necesitamos ¿Cómo vas a ser Igual que Liu Bei? Me parece muy bien Hermano Seremos compañeros Iguales en todo ¿Qué problema hay? Eso mismo Pensaba yo ¿Qué problema hay? Zugelian ¿Qué te ha hecho Cambiar de opinión? Me has despertado La curiosidad Quiero ver Esa china Que tienes pensada Para el pueblo Y sin mí Nunca ganarás La guerra Bueno y contigo Tampoco Tu punto fuerte Es también Tu mayor debilidad Nunca te das Por vencido Lo cual significa Que conseguirás Lo que te propones Pero también Eres testarudo Y en el combate Esa cualidad Puede ser tu perdición Tienes razón Además eres un hombre Interesante Inspiras lealtad En la gente No hay nadie Como tú Por eso Quiero ver De primera mano De lo que eres capaz ¿Ah sí? Tendrás que aprender A reaccionar A las cambiantes Circunstancias Del combate Yo puedo enseñarte A cambiar de opinión De vez en cuando ¿Vas a enseñarme A cambiar? Sí Para hacerte Invencible Pues no pides Tú nada Pero De acuerdo Vamos Zogelian ¿Semi Cómo era? Compañera Eso Qué bien Que al final Se han conocido Parece que fueran Viejos amigos Aunque acaban De conocerse ¿Te extraña? Piensa en lo mucho Que nos unió A nosotros El amor Por el fútbol Nada más Conocernos JP Sol Habéis ganado Este partido Así se hace Gracias Daystar Puedes llamarme Sol Ah perdona Es que así Quedaba más solemne Perfecto Creo que ya es Hora de volver A nuestro tiempo Todos a la caravana Vuelve presente Vale Pues lo vamos a dejar aquí Chavales Hay dos pachangas aquí Creo que hay dos pachangas Bueno aquí se pueden fichar jugadores Vale que entiendo Que obviamente aquí Si os fijáis Estos se han bloqueado Ya os podéis imaginar Quienes son Contra eso Yo creo que ya me he enfrentado Vamos a comprobarlo rápidamente Vale Voy a curarme un segundo Vale Vamos a comprobarlo rápidamente A ver Vale Ya me he enfrentado Y contra esto Este me suena Pero bueno Pues al caso Ya me voy a comprobarlo Vale Vale Pues nada chavales Pues lo vamos a dejar aquí En el siguiente capítulo Volveremos al presente Y descubriremos Cual será nuestra siguiente época Así que eso chavales Espero que os haya gustado Si os ha gustado Puedes dejar un like Un comentario Que otro tipo de apoyo Se agradece chavales Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós